hola qué tal mi nombre es frank arbey sanario flores y continuaremos con un nuevo capítulo del curso de senos en donde vamos a agregar un dispositivo o un enlace tipo ping para validar que tengamos internet o los enlaces que tengamos de internet estén arriba vale bueno antes que todo pues te invito a que te suscribas a nuestro canal de youtube para que recibas las últimas notificaciones de nuestro canal adicional a eso también te invito a que te inscribas en nuestro curso de genio linux en el cual está con un 75% de descuento en udemy es súper sencillo ingresar solamente de mi punto com es la curso guión linux guión 1 vale son más de 25 horas completamente prácticas bueno entonces vamos a a iniciar con este curso con este vídeo con este capítulo 9 bueno vamos solamente ingresar a la parte de ping y allí vamos a agregar un nuevo dispositivo el tema de ping es un tema muy sencillo no vamos a agregar snp es mucho más sencillo que agregar el dispositivo realmente acaso lamentamos agregar la ip del enlace de internet normalmente siempre agregamos es el bien way del del enlace ya sea un mpls o en su defecto ya sea en las internet si tenemos tres enlaces de internet entonces qué hacemos con el senos le apuntamos al gateway de cada uno de esos enlaces vale para que sea de forma independiente y adicional a eso pues colocamos un ping a una dirección ip pública que siempre va a ser disponible por ejemplo en ese momento 8.8.8 la cual hace referencia a los dns de google vale entonces esto lo vamos a colocar como internet para que lo hacemos porque si nosotros tenemos varios enlaces de internet es claro que nosotros necesitamos saber qué nivel de disponibilidad hemos tenido en cuanto al internet global o la conexión al internet global no pero al mismo tiempo necesitamos saber cuál ha sido el proveedor que mejor o ha tenido mejor estabilidad en cuanto al internet vale es muy importante tener en cuenta esto porque algunas veces he visto que colocan una regla de un ping solamente hacia internet y se conforman con que siempre haga ping pero no sea no monitorean los enlaces como tal de los diferentes proveedores no solamente es viable hacerlo con los enlaces de internet sino también hacerlo con los mpls vale cada mpls tiene un enlace también cada mpls tiene una ip que uno puede monitorear para evidenciar si el sitio remoto ha fallado o ha caído listo bueno acá le encontramos que se encuentra en internet el nivel de prioridad es alto no necesitamos agregarle más nada porque realmente no tenemos acceso a los dns de google como por ese mp entonces ahí lo dejamos tal cual en comentarios y vamos a dejar vamos a colocar que esto validación de conexión a internet y como te menciono así hacemos con cada uno de los enlaces que tengamos hacia internet y un tipo crema acá ya tenemos un job tenemos un job pendiente vamos a dejar que se ha iniciado hace 11 segundos vamos a ver vamos a ver vamos a ver que pase tiempo listo ahí ya ha terminado vemos que está un poco más rápido realmente porque él ha aumentado las capacidades a la máquina virtual ahí lo tenemos solamente ingresamos y solamente es ver los que tenemos casi los mismos comandos que hemos creado y lo que nos interesa a nosotros es que siempre exista pin este módulo solamente va a ser pin no hacer absolutamente más nada vale eso lo único que nos interesa obviamente nos falta más adelante nos falta configurar las notificaciones por correo electrónico el tema que lo vamos a hacer mucho más adelante así que esto lo mismo como te menciono lo mismo se hace con los demás enlaces o que tengamos nosotros vale así que bueno no es más recuerda que no te olvides seguirnos en las redes sociales nos vemos en el siguiente vídeo